Y que no necesita de un papá para que él esté bien, el niño. Sí, digo, a ver, de que no lo necesita, pues no es que lo necesite, pero sí estaría bien, obviamente, ¿no? Estaría muy bien que pudiera disfrutar también lo bonito y lo lindo que se está poniendo el niño y lo gracioso y lo juguetón y todo, porque la verdad es una chulada, sinceramente. Pero sí, obviamente ella es una mujer súper agarrida, súper valiente, echada para adelante. A mí me sorprende y me sigue sorprendiendo siempre también cómo puede con todo. Incluso hasta a veces por ahí me siento yo mal porque me enfermo un día y hasta conmigo también puede y yo digo, ¿cómo le hace, Dios mío? O sea, no lo entiendo, pero la verdad es de admirar. Oye, y por ahí leía, o sea, que no es tu obligación, pero sin duda tú también estabas escuchando un poco esta parte de descubriendo cómo ser papá con el pequeño. Sí, pues es algo que yo voy descubriendo, obviamente, me voy dando cuenta, voy disfrutándolo y entonces ahí es cuando, estaba diciendo hace un momentito, me nace mucho viendo lo bonito que es eso y lo bonito que se vive, pues me nace mucho también decirle de amor que es una pena que de repente no venga Cristian a disfrutar del niño porque es muy bonito y la invitación la hago de verdad, genuinamente, con todo el cariño y con todo el amor porque de verdad, lo digo por él, ¿no? porque se está poniendo muy, muy gracioso, es muy divertido pero te digo, la verdad lo está llevando súper bien, yo le apoyo en lo que yo puedo y disfrutamos, pues si podemos escaparnos a la playa como ahorita pudimos hacerlo lo disfrutamos, tratamos de campechanearlo todo, ¿no? de tener un espacio también de nosotros de repente poder disfrutar y que el niño también está disfrutando en la playa o con los juguetes la verdad, creo que lo está llevando bastante bien oye, pero justo aquí, Berka tiene muchas personas que lo apoyan justamente hace una semana platicábamos con Lambda García, que es el padrino y dice que él ya está haciendo un fondo universitario para cuando el niño crezca pero es un poco delicado, ¿no? que mejor el padrino que el papá pues sí, pero bueno, aquí lo que toca es resolver, ¿no? o sea, cuando hay problemas, si te enfocas en los problemas, no sales de ahí sin embargo, si te enfocas en la solución o en resolver yo creo que es la manera, ¿no? ver siempre el lado positivo ver hacia dónde está la luz para ir hacia allá porque si te quedas en lo oscuro, mando vueltas a cuál es el problema el problema es este, es este, es este, ok, ya sabemos cuál es pero, ¿qué hacemos? ¿cómo lo resolvemos? no, pues para resolver hay que hacer lo que dijo nuestro querido Lambda, por ejemplo entonces ya ellas están cargando de todo eso, también le sacó su seguro de gastos médicos que necesitaba el niño, me consta que está poniendo todo la carne en el asador para que él esté bien cubierto y no tenga ningún problema el día de mañana oye, pero ¿cómo ves ahora que Cristian está en el asador que entraría a la presa de los dos, que alegadamente no habrá entrado a poner atención a la situación de la presa de los dos ¿tú crees que es cosa cierta que Cristian está presentado ahora que es interesado en el niño? pues a ver, no sé si sea cierto que me conste o no me consta porque no lo he visto yo digo, tampoco tengo por qué verlo, pero ojalá y sí o sea, ojalá y sí, a mí, te digo sí me gustaría y sobre todo porque cuando veo al niño y veo lo que se disfruta pues obviamente es el derecho de cualquier padre que lo pueda hacer claro, el derecho es una cosa y que lo quiera hacer es otra, ¿no? pero yo es lo que digo yo siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo hasta la saciedad lo invito a que a que sí lo haga porque sí es una belleza y más porque se está perdiendo esta etapa del niño, ¿no? sí, es que te digo, me río porque hace cosas muy bonitas, muy lindas y luego nos empezamos a reír pero un buen rato porque ya le empiezan a a ingeniar cosas, ¿no?